Adalid Martínez, elabora barbijos con la tapa de luchadores mexicanos. El Alto, 14 de septiembre Adalid Martínez, conocido en el cuadrilátero como Aníbal el escudero desde el inicio de la cuarentena ha empezado a elaborar máscaras de los famosos personajes de la lucha libre mexicana que adoptan la forma de barbijos para combatir la propagación de la mortal pandemia del COVID-19. Figuras como El Santo, Blue Demon, Tinieblas, La Parca, Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, Kung Fu, Místico, Dr. Wagner, Yera Venenosa, ahora se plasman en la coqueta colección de cubrebocas de Martínez, que tiene el único propósito de obedecer los protocolos impuestos desde la Organización Mundial de la Salud, OMS. El atleta narra que, tres declararse la emergencia sanitaria por coronavirus en marzo del presente año, cerraron muchos negocios y lo obligaron a confeccionar los barbijos con las tapas de los luchadores con el único objetivo de sostener económicamente a su familia. He tratado de subsistir en esta cuarentena elaborando barbijos de los enmascarados de la lucha libre mexicana pues ellos son muy conocidos en el mundo entero. Hablar de lucha libre para mi es lo máximo, siempre me ha gustado, así que lo plasme en la confección de los cubrebocas que hasta el momento ha tenido gran impacto, comentó Martínez. El precio de cada barbijo oscila entre BS 20 y 25, están elaborados con tela licra y pellón quirúrgico. Martínez, al margen de elaborar barbijos de peleadores también se ha convertido en confeccionista de implementos de luchadores, desde el diseño de máscaras hasta los calzados. Actualmente apoya su economía diaria realizando barbijos con diseños personalizados no solamente de luchadores sino también de personajes políticos reflejando una excesiva creatividad. Las personas interesadas en adquirir un barbijo con el rostro de luchadores mexicanos pueden comunicarse vía Facebook con Adelit Martínez y al WhatsApp 611 88 344.